Ay Mi Dios ¿Qué? Ya 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 Me Tu galleta come pues tu galleta Tu galleta Tu galleta Ya, dame ¿Reí pues? ¿Reí? ¿Otra vez reí? ¿Otra vez reí pues? Ya pues reí pues Aquí pues, aquí, otra vez reí ¿Tus ojos? ¿Tu boca? ¿Tu nariz? ¿Tu cabeza? ¿Tus orejas? ¿Tus manos? ¿Tus pies? ¿Tus pies? ¿Tu panza? A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver ¿Te? ¿Qué? ¿!!! ¿Tus?